La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña realizó el sexto encuentro de egresados. La coordinadora del programa explica sobre su importancia. Estamos realizando el sexto encuentro de egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Es un encuentro donde fortalecemos los vínculos del egresado con la universidad. Es importante para nosotros, la facultad, que cada uno de los egresados de los tres programas que tenemos en pregrado se sientan vinculados después de salir de la universidad como egresados y que sigan participando en cada uno de los espacios que la universidad les brinda. El evento contó con el respaldo de egresados invitados. Algunos de ellos recibieron reconocimiento a sus labores. Bueno, este reconocimiento para mí significa algo muy grato. Primero, pues agradezco mucho al programa por tenerme en cuenta en este reconocimiento porque siempre he sido muy inquieta por el mundo de las artes. Bueno, la verdad me parece muy muy interesante estos espacios. Creo que como profesionales nos da el espacio de conocernos, de interactuar, de saber quizá de pronto las experiencias que están viviendo nuestros compañeros en las diferentes áreas, en las diferentes empresas. También se contó con la participación de exalumnos que actualmente se desempeñan como docentes en instituciones educativas de Ocaña. Bueno, muy buenas noches. Primero que todo, pues darle los agradecimientos a Dios por este motivo tan importante, en segunda instancia de la Universidad Francisco de Paula, por haberme tenido en cuenta en este reconocimiento al egresado en el ejercicio de la docencia. Factor importante para el desarrollo de la sociedad. Me motiva a continuar con mucha responsabilidad y a demostrar que tenemos capacidades como egresados de la Universidad Francisco de Paula. Es muy gratificante porque con la universidad tengo vinculación desde el año pasado, desde el primer semestre del año pasado y pues me parece muy gratificante, les digo, porque tener como la... ya vivir la experiencia, fuera de haber sido alumna de acá y poder de alguna manera como retribuir a la academia, en entregar el conocimiento hacia otros, hacia los estudiantes, pues es algo que a uno lo llena de mucha satisfacción. Con estos encuentros se fortalece y se respalda la alta acreditación de programas como el de administración de empresas. Silvia Plata habla de la importancia del mismo. El sexto encuentro de egresados es un momento muy especial donde todos aquellos que han sido parte de los tres programas que ofrece la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, ya sea como el programa de contaduría pública, tecnología de gestión comercial y financiera, y administración de empresas son convocados para que puedan venir y de esta forma recibir un seminario, puedan muchos de esos egresados también ser exaltados por su desempeño a nivel laboral fuera de la institución. Con varios reconocimientos y mesas de trabajo para el intercambio de experiencias vividas, culminó el sexto encuentro de egresados de la Universidad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña.